que duró tres siglos entre el papado y el reino. En el segundo seminario hablamos de los movimientos populares de reforma, populares y pauperísticos, o sea, poniendo como lema, santo y seña, la pobreza, referida principalmente a la iglesia y sus ministros. Tercero, el aristotelismo y las ciencias experimentales, la imposición paulatina del quadrivium sobre el trivium, lo que significaba ella, ello, de invención de las ciencias a través de Aristóteles, llegado a Occidente, con la emancipación del saber experimental en relación con la iglesia. Hoy vamos, en la tercera lección, a profundizar, no en un tema más, sino en estos mismos, pero desde otro punto de vista. Creo que es fundamental que recordemos que estamos hablando de vectores o líneas conductoras desde las esencias medievales, edad media, hasta el renacimiento. Evidentemente, en el momento del renacimiento, que no podremos exponer, se creará un momento de crisis, el renacimiento es una crisis, precisamente, en que renacerá algo y además se producirá un humanismo incluso un poco anterior al renacimiento. Los vectores, pues, que estamos pintando, llegarán aquí y al desembocar en el crisol de las crisis, se mezclarán y darán un resultado. El primer factor o vector es la lucha ni del papado ni el imperio o el pecado. Otro vector que parte también de la edad media son los movimientos populares de reforma. Otro vector que parte es el aristotelismo frente al platonismo. el aristotelismo o experimentación o, digamos, las ciencias en el sentido moderno experimentales, ciencias de la naturaleza en realidad. Y hoy vamos a vivir otro vector en el cual concluyen todos ellos, estos vectores no son paralelos, esto es lo que quiero demostrar hoy, que es el de las lenguas romantes o el decir paladino. Decía lo primero que en sus lecturas se hagan, verán como estas cosas en realidad antes de llegar al renacimiento se entrecruzan, de forma que ambas se interrelacionan y se mezclan. Justamente debemos decir que la producción de una crisis histórica, de un movimiento histórico moderno no se hace nunca por un solo empuje ni por un solo vector, sino por la combinación y oportunidad, por tanto, interferencia de unos con otros. Y la ley del papado y el imperio se mezcló con los movimientos populares de reforma que al ser profundamente religiosos atacaron al papado por ser poco religiosos, lo cual llevó por ser populares a una subida en la curva del pueblo populus en el medioevo con todo lo que tiene del pueblo, pues justamente este movimiento popular nos lleva a lo que vimos el otro día de paso que está en este capítulo o en el de las ciencias que es igual el nacer de los municipios por ejemplo, de las nacionalidades o en general este populus nos lleva al plaicismo y entonces es como se mezclan ahora las palabras. Claro, el populus es laico, vulgar y por ser laico es enemigo, enemigo, ahora veremos cómo es opuesto, o paralelo o paralelo no digamos tan fuerte la palabra paralelo al papado a la iglesia y al mismo tiempo resulta que había aparecido en el siglo XI lo que fue en el XII ya en Europa el aristotelismo el cual justamente digamos pone de moda la investigación de las ciencias empíricas estas ciencias empíricas las manejan la gente no eclesiástica frente al tribunal eclesiástico con lo cual no es un movimiento popular porque es ciencias pero sin embargo si es un movimiento laico y por tanto es de emancipación como los municipios de la nacionalidad es así cómo otra vez se intervienen y ahora veremos lo mismo en las lenguas romances que es más interferencia pero antes de entender lo de las lenguas romances y de la emancipación o liberalización del saber o si se quiere de la laicización que es el tema de los seminarios veamos un detalle un investigador inglés ha investigado la visión la belton o cosmovisión que tenía el medioevo de las dos grandes potencias que son la iglesia y el estado digo estado y está mal dicho porque estado son nacionalidades pero así nos entendemos el regnum resulta que en tiempos de carlo magno se hace una concepción una visión del mundo en la cual la iglesia es la esfera grande se llama la iglesia está presidida por el papa e integrada por los clérigos tiene mucha importancia para lo que vamos a decir ahora porque los romances entran aquí el papa y los clérigos o sea el papa y los clérigos forman la iglesia esto por tanto es la iglesia esta esfera es la iglesia bien pues en esta iglesia está el saber de forma que prácticamente la iglesia es la única que sabe leer y escribir los manuscritos la iluminación de manuscritos la copia de manuscritos las interferencias en manuscritos la transmisión de manuscritos el intercambio de manuscritos se hace siempre entre monasterios y entre catedrales cuando las catedrales tienen escuela catedralicia o tienen escritorium de catedrales en otras palabras el saber a partir del siglo nono ya podemos poner octavo finales del octavo está en manos de los eclesiásticos y el renacimiento y humanismo que tenemos justamente en este siglo carolino está todo manipulado por los eclesiásticos pensemos por ejemplo en Alcuino o por ejemplo en Pablo Diácono son eclesiásticos que manipulan y llevan a una cierta altura el santo dentro de esta esfera esto lo importa esta esfera presidida por el Papa integrado por los clérici dentro se mueve otra esfera que se llama el regnum presidido por el rex el rey esto quiere decir que esta gente en cierta forma pertenece a la iglesia pero forman parte de una esfera y al formar parte de esta esfera en cuanto parte de esta esfera pertenece a la iglesia el rey como rey no pertenece a la iglesia pero el rey como dueño de la esfera del regnum o de lo laico o de lo seglar si pertenece a la iglesia porque debemos recordar por ejemplo que en los capitulares de Carlo Magno ya o en los concilios de Toledo famosos siempre intervienen las dos esferas juntas y la legislación se hace por la conjunción de las dos esferas pero siempre recibidas por la iglesia de forma que los grandes señores diputados a cortes son los eclesiastos así tenemos la visión del mundo sin que nadie proteste evidentemente las visiones del mundo son las visiones que el mundo tiene de sí mismo por lo tanto no hay que decir que se tiene una visión del mundo y luego los del mundo protestan contra ella es la visión que tiene el mundo medieval de sí mismo se encuentran muy a gusto en esta situación nadie protesta es lógico que el papa que percibe la esfera de la iglesia estando dentro de la iglesia la esfera de lo mundano del regroup el papa además de ser señor de los cléridos es señor del rey y de su esfera naturalmente que lo es y encima además tiene dentro de sí y en sus manos la manipulación no sólo del poder sino del saber y del saber del tribium sobre todo que es el que entonces está de moda pero a partir del siglo XI en tiempos de Gregorio VII de que hablamos el otro día ah no era Gregorio Márquez hay una reforma de la iglesia perdonen este excursus porque si no no entenderemos todo lo que queremos decir esta reforma de la iglesia consiste en lograr por parte del papa que es el dueño del mundo por tanto y es el enterador del mundo en lograr que lo que es el mundo dentro de la iglesia no tenga injerencia en la iglesia porque es que resulta que en este momento los príncipes pensemos por ejemplo en Enrique IV de Alemania los príncipes son los que precisamente por ser príncipes y estar dentro de la iglesia se atreverán como están dentro de la iglesia a que sus funciones se pasen por aquí por ejemplo cuando se trata de nombrar al elector de Maguncia de San José de Alemania hay tres grandes electores los Kurkusten al elegir al elector de Maguncia que automáticamente es el arzobispo de Maguncia el emperador dirá este señor lo hemos hecho porque es el elector para aquí e irá elegiendo gente de su partido o de su parte para tener los condes y nobles a sus órdenes seguros como además son obispos resultará que estos obispos son impuestos al papa por el rey de forma que las elecciones de obispos o grandes clérigos son hechas por los reyes en España hemos tenido identidad de casos también justamente en estos siglos entonces el papa Gregorio VII dice que no puede ser los regulares no debe cumplir en la esfera de la iglesia y llega una concepción nueva del mundo se supera la Carolina y Gregorio VII ve las cosas así la iglesia es la iglesia presidida por el papa e integrada por los plébicos y al lado como la luna en torno al sol la luna recibe la luz del sol y le está sometida y tira en torno a él a través de la tierra tenemos el regnum con el rex de pez podemos decir por tanto que Gregorio VII sacó la esfera de lo terreno o de lo laico la sacó de la iglesia a fin de que los laicos no se metan en cosas de la iglesia ni los clérigos se metan en cosas de los laicos la depuración parece perfecta pero aquí en la historia hay que tener mucho cuidado porque estas cosas no son nunca así fíjense ustedes que bien hermoso es esto la esfera de la iglesia con el papa encima y los clérigos dentro y a sus órdenes y la esfera del rey con el rey encima y los suyos dentro de entrada esta gente no forma parte de la iglesia y está valido hasta hoy los celulares no pertenecen a la iglesia son los clérigos y aquí una equivocación y segundo al sacar el regnum de dentro el papa necesariamente deberá compensar ya que no tiene dentro de sí el regnum él se hará no dueño del rey y del regnum pero copiará sus atribuciones copiará por tanto instituciones del regnum territorios del regnum rey leyes del regnum y sobre todo la riqueza en otras palabras sacar los celulares de la iglesia consiste en primer efecto en aseglarar la iglesia una iglesia pura automáticamente se hace la iglesia primera lección definitiva de la historia de la iglesia la iglesia pura tiende rápidamente a la iglesia una iglesia que no tiene cuenta del estado o no lo acepta es porque ella es estado con lo cual tenemos el laicismo en la iglesia bien después de esta visión en que queda separado límpidamente separado lo eclesiástico y lo civil nos encontramos con que lo civil va a rodar por su cuenta lo eclesiástico por su cuenta pero justamente por esto los eclesiásticos serán civiles y los civiles intentarán todavía alguna vez ser eclesiásticos estos eclesiásticos fuera habiendo sacado el reino fuera de sí se quedan con su saber el trivio otra vez son incluidos son todavía los dueños digamos de la ciencia del mundo hasta que en el siglo XII apenas muerto Gregorio VII nos llega Aristóteles y se vuelven a producir lo que hemos explicado ya en los seminarios anteriores pero es que la iglesia tenía desde su nacimiento no desde su nacimiento desde el año 199 pues que en su nacimiento la iglesia habló siempre griego desde el 199 la iglesia habla latín y su idioma oficial es el latín y las copias de manuscritos de los trabajos que se hacen en toda la edad media hasta el siglo X hasta el siglo X son copias de manuscritos latinos o alguna vez árabes o grino que es ahora y poco a poco como ya sabéis mejor que yo ha empezado por debajo y a nivel de pueblo una forma de hablar latina pero paladina es el romance que están haciendo este romance que están haciendo es hablado por el pueblo los eclesiásticos que están con el pueblo no pueden hablar de vez en cuando pero todo aquello que se produce en el estado y en la iglesia de forma oficial por ejemplo en las notarías eclesiásticas o del estado lo que se enseña en las escuelas lo que se escribe sobre todo en filosofía y teología incluso en medicina siempre se hace en la lengua culta que es el latín puesto que la lengua popular no tiene categoría ni ensayo siquiera como para envasar dentro de sus palabras y expresiones el sabio por tanto a partir del siglo de su nacimiento del siglo XI y finales del IX las lenguas romances son estimadas como una deformación del latín incapaz de aceptar dentro de sí el saber pero como ya estamos en el siglo XII en este momento nos encontraremos con que todo este problema que tenemos armado aquí justamente por ser popular por ser de independencia de la iglesia y por ser de nacimiento de unas ciencias que no son en sí de tradición latina se intentará por todos lados vertirlo en el molde de las lenguas populares del romano y así pues por primera vez tendremos en esta época intentos de escribir poco a poco tenéis Gonzalo de Berceo por ejemplo en pleno XI intentos de escribir cosas sencillas en vulgar en el XII y sobre todo en el XIII en el XIII ya de pleno tendremos formulaciones incluso filosófico teológicas en vulgar pues bien esta lengua vulgar del pueblo en este momento le vale al mundo del siglo XII como una oposición a la iglesia he buscado unos ejemplos para que lo veamos porque quisiera que esto quedara muy claro no solamente por la independización de la iglesia y bueno respecto de la iglesia por parte de los estados de las nacionalidades o de las ciudades y del individuo que va hacia el renacimiento sino sobre todo por el descubrimiento que hicieron los hombres aristotélicos de que es posible el saber al margen al margen de la iglesia y de que es posible mantener un regnum al margen de la iglesia y que precisamente este regnum y este saber se mantendrán al margen de la iglesia fíjense ustedes que idea contestando protestando en la iglesia lo que tiene de ese grano o sea exigiendo que desde este círculo pase a este todo lo que es de eso por otro lado lo que decíamos el otro día esta gente son cruelmente anti-eclesiásticos pero cruelmente anti anti-lo-seglar que tienen los eclesiásticos quieren eclesiásticos y por tanto reivindican para sí el poder la riqueza la influencia y el saber cuando esto se logre tendremos el renacimiento con tiempo nuevo ya se debe venir eso es lo que reivindican pero repito lo reivindican contra los clérigos y contra la iglesia pero no precisamente por infegros son tremendamente creyentes esta gente cuanto porque no admiten que lo laico o lo popular esté en esta esfera dicho de otra manera porque han aceptado plenamente los laicos no los creyentes la reforma del gloria séptimo han separado la esfera de la vida por tanto los eclesiásticos que son ricos o que saben demasiado eso lo veremos en Francisco de Asís y en Arnaldo de Vilanova los eclesiásticos que saben demasiado o que son ricos o que se dedican a ciencias profanas al quadridium no son buenos eclesiásticos el eclesiástico ha de saber la fin ha de administrar sacramentos y ha de callarse en la sacristía como ven se repiten la situación vamos a ver unos ejemplos en primer lugar para que no seamos afirmadores de cosas fáciles he tomado aquí un trocito de Menéndez Pidal cuando habla de la poesía de la poesía juglaresca yo dije el primer día que los quisieran leer goliárdicos que lo hicieran porque son muy instructivos ahora estamos en pleno en la literatura goliárdica van a ver ustedes unos ejemplos en la literatura goliardesca hay dos elementos uno la poesía tabernaria de los goliardos de los universitarios como creería hoy la poesía de caverna de la cual es ardiente secuaz el arquipreste este es el arquipreste de Italia otro otro modo el grito de insurrección contra la potestad espiritual fíjense Menéndez Pidal que no era especialista dentro de la iglesia lo que son los maestros como ha puesto de golpe el ver en la llave así que la goliardesca tiene dos particularidades es literatura de estudiantes tabernaria y segundo es literatura que es un grito de insurrección contra la potestad espiritual leído así la alarma entonces eran ateos o anticlericales eran lo que estoy diciendo un grito contra la potestad espiritual levadura herética también hemos hablado de los herejes de que cree inmune el autor castellano bueno de que se cree inmune el autor castellano pero es el caso que esa poesía tabernaria o mejor dicho potatoria de potaños en la vida gran fuente de inspiración goliárdica tales versos facios cuales vinundivo realmente no existe en el buen amor del archipeste que por el contrario sermonea contra el vino y la bula y la gula y entonces nada goliardesco quedaría en él esto por un lado por tanto ya tenemos que los goliárdicos sin saber por qué de momento al ser al formar una literatura nueva de protesta por una parte un poco degradada y por otra parte de protesta es siempre contra los plérigos aquí vienen montones de ejemplos de los plérigos de taladera que ustedes son lo mejor que yo recuerden los ejemplos y verán lo verdes que están en contra de los eclesiastros había toda una poesía popular casurra justamente se llama casurra esta poesía esta literatura que alarmaba a la iglesia otra vez alarmaba a la iglesia ya verán un ejemplo después de esto anterior un penitencial aragonés un penitencial es un libro penitencial que es un manual de confesores ya les explicaré después porque un amigo mío el padre Martins acaba de publicar uno portugués que es más difícil un penitencial aragonés manuscrito a principios del 13 en este tiempo por tanto recomienda al confesor que pregunte acerca de los pecados relativos a los cantares cazurros escuchar un cantar cazurros cuando trata del sentido del oído por ejemplo el penitencial dice que debe demandar el preste al pecador del oír del oír si ode de buena miente cantares u otros omnes que dicen paraulas feas que los pecadores enújanse de oír la misa en las palabras de Dios interesantísimo resulta que los pecadores odian oír la misa en palabras de Dios en latín que son palabras de Dios como se mezclan las dos quisieran los pecadores oír misas en buen romance de los pecadores enújanse de oír la misa en las palabras de Dios y de los cantares de los casurros no se enúyan de forma que no les gustan las misas en latín pero si el cantar cazurros les gusta mucho justamente era popular era de masas era laico y además atacaba la iglesia que repito era la manera de que se entendiera la gente en aquel momento en cuanto a los penitenciarios he dicho que son manuales de confesores y en Portugal ha aparecido uno del finales del once principios del doce es curiosísimo este manual de confesores para que vean en que estaban las cosas en este momento estamos un poco antes que ahora en el doce sería también un buen tema de investigación de seminario de los manuales de confesores que debe preguntar el confesor pues fíjense que es lo que preguntaba el confesor preguntará el confesor al penitente si al comer mete la mano en la bandera preguntará el confesor al penitente si al comer echa saliva le da por la boca preguntará el confesor al penitente si come a dos carritos si etcétera en otras palabras en el siglo doce y en Portugal el problema del comer era pecado fácilmente se comía muy mal en Portugal en el trece en España era pecado escuchar cazurrerías goliardicos sobre todo cuando esta gente que se deleita en cazurrerías protesta de que la misa se diga en la tierra piensen ustedes como cambian los pecados y que relación que inmensa relación tiene lo eclesiástico con lo civil Croce decía toda la historia de la humanidad es una relación en que lo saco de lo profano y es cierto bueno ahora podemos pasar pues tengo que decir otro ejemplo más nuestro otro tema de investigación también hemos hablado de los cazurros pero no hemos dicho como atacaban la gente a los eclesiásticos que en esta esfera siempre estamos ya en los siglos de este nuestro en esta esfera los eclesiásticos seguían siendo laicos por el poder por la riqueza o por su forma de vida he buscado unos efectos de aquí los tiempos porque ustedes saben que hay un franciscano en esta época Álvaro Pelayo que escribió un libro de Flanco Eclesi el llanto de la iglesia en que habla de la desolación de las iglesias y todo es un llanto es un folleto pero que merece ser leído a menos que Pelayo lo casi publicó entero se puede leer perfectamente yo he escogido otros ejemplos tan sonados o más que los de Álvaro Pelayo por ejemplo el de Petrarca miren ustedes que es lo que critica Petrarca a la iglesia la iglesia es un nido de traición en el cual se incuba cuanto de malo por el mundo hoy se reparte o sea que Petrarca tiene contra la iglesia lo seglar de la iglesia estamos en el tema que así hablaremos contra la iglesia tiene que esclava del vino beben demasiado los curas eso es seglar digamoslo así es un difícil y Leti tienen demasiada cama los curas Edivivande comen demasiado los curas Trae Jacobo de Benavente en el Viridario Viridario significa un huerto pero aquí está en el sentido goviártico Viridario significa verdulería cosas muy verdes y dice así oh perlados perlados son prelados oh perlados ed ricos decir que provechos hace el oro ed la plata en los frenos en las sillas a los prelados les achata y les pregunta que provechos hacen el oro y la plata en los frenos los caballos en las sillas ed que profasen tantos mudamientos de panos preciados panos preciados porque cambiáis cada día de vestido y de traje ed de las otras cosas sin necesidad ya mal pecado tales pastores no son verdaderos mas son mercenarios de luz del ed lo que es peor ellos mismos son fechos lobos robadores ed pastores ed perlados que ahora son por cierto velan ed son muy acuidosos por penchir los estados los establos de mulas ed de caballos mirale que cuidan los trelados penchir los establos de mulas ed de caballos ed las cámaras ed las arcas de riquezas ed de joyas ed de panos preciados ed piensan de penchir los vientres de preciosos manjares ed haber grandes solaces ed enriquecer ensalzar los parientes el famoso nepotismo ed no han cuidado de las sus ánimas ni de las de su grey que tienen en su encomienda si no solamente que pueden haber de los súbditos y de las ovellas mezquinas leche etlana y últimamente hay aquí otro ejemplo del del rimado de palacio el que más conocido todavía los nuestros perlados que nos tienen en cura asas anapacer por nuestra desventura cosechar de sus súbditos sin ninguna mesura ed olvidar conciencia de sacra escritura desde la dignidad una vez han cobrado de ordenar la iglesia toman poco cuidado ed como serán ricos más cuidan mal pecado perlados sus iglesias deberían gobernar por codicia del mundo allí quieren morar y ayudan revolver el reino a más andar como revuelven tordos el pobre palomar no saben los clérigos las palabras de la consagración ni juran de saber ni lo han a corazón eso es lo que deberían saber pero no saber es de otra clase las palabras de la consagración ni juran de saber ni lo han a corazón no lo saben ni de memoria ni puede haber tres perros si puede haber tres perros un galgo e un furón clérigo de aldea tiene que sin panza si estos son ministros son lo de satanás que nunca buenas obras tú facerlos verás gran cabaña de fijos siempre les fallarás de redor de su fuego que nunca y cabrás bueno esta literatura nos lleva pues al territorio como ustedes ven de que se logró que en lenguas romances primero se hablara mal de la iglesia mal de la iglesia seglar estamos en un laicismo que es separado de la iglesia pero que reivindica para la iglesia una pureza un angelismo total estos romances poco a poco llegarán a subir por la altura de forma que la ciencia se traducirán al romano y llegarán a ser tan poderosas que incluso las ciencias de la iglesia el trivium teología y filosofía sobre todo se vengerán en romance como hemos de ver después pero entre tanto hemos visto creo yo una cosa importantísima si es que la lengua romance salida del vientre del latín es igual paralela al regnum salido del vientre de la iglesia los dos se juntan forman la espera de los seglar y esta espera de los seglar desde la cual nace el romance se mete por toda esta literatura y realidades que acabamos de ver en los seminarios pasados de forma que a partir del siglo II y sobre todo del XIII la lengua román que será la lengua de protesta y denuncia contra la iglesia por otro lado será la lengua de las ciencias no eclesiásticas del cuadridio la lengua de la lucha contra el poder del Papa en el imperio y al final la lengua incluso de los saberes eclesiásticos de la filosofía de la tierra pero la lengua romance en la filosofía y teología intervino un hecho en la popularización o vulgarización vulgarización en el sentido vulgar sin desprecia del vulgo la vulgarización del romance y del saber por el romance intervino un factor que no podemos olvidar y aquí sí que hay mucho que hacer es el factor del sufismo el sufismo ha sido estudiado mil veces el mismo Mérides Pidal estudió la influencia de los árabes en la literatura española pero el sufismo en la relación que estamos estudiando solamente lo inició el Padre Latour hace más de 30 años en un número de razón y fe que se tituló In Sabin de Murcia del cual voy a hablar enseguida y luego como murió rápidamente Latour esto se ha quedado así y que yo sepa el único que lo estudia es Madame Portier que es catedrática de literatura musulmana digámoslo así en la Universidad de Argentina y Madame Portier está estudiando la forma del sufismo en la bueno el sufismo en sus formas incluyendo en la evolución de las romances como portadoras del saber ya en el 13, 14 y 15 vamos a sintetizar esto muy brevemente para no perderme estas cosas que estoy diciendo hoy ya están publicadas por otra parte de forma que no no es difícil encontrarlas Latour sintetiza así el sufismo Aristóteles otra vez Aristóteles a partir del siglo XI aparece Murcia este nombre hay que retenerlo Aristóteles en Murcia en árabe en su versión árabe no sabemos cómo estos caminos ya digo que esto de hoy no está estudiado sería muy bueno que reuniéramos la poca literatura que hay pero si vamos a ver la inmensa proyección que esto tiene y así terminamos la investigación aparece en Murcia Aristóteles en un momento dado desde Aristóteles en Murcia hay una versión y digamos inflexión un un torcer el saber aristotélico hacia el Corán de tal manera que en el siglo XI y sobre todo en en 1180 hacia finales del XII aparecen los sufis los sufis que estos están dispersos por todo el mundo antes de esta fecha pero ahora nos interesan los demoros durante la secta murciana de los sufis los cuales leído Aristóteles pretenden lo primero que la teología del Corán pasada por Aristóteles y privada evidentemente por el gran musulmán Ibn Rush Averroes del Cable el otro día les debe a un conocimiento nuevo de Dios fíjense por la parte cristiana Aristóteles sirve a los enemigos del imperio papal para separarlos de la iglesia rica en cambio a los musulmanes y antes que en España en el mundo cristiano a los musulmanes Aristóteles les sirve para una nueva concepción de Dios sobre el Corán sobre Alá de forma que se crea una secta que pretende vulgarizar el saber de Dios pasarlo al pueblo pasarlo al pueblo en romance o sea en árabe vulgar y encima además y esto es notabilísimo porque aquí tenemos lo otro paralelo del que no he hablado que son los juglares probadores la poesía probadoresca nos encontraremos con que el Aristóteles hace que el Corán o la teología coránica pasada por él llegue al pueblo en árabe popular y en verso eso tiene una importancia tremenda para que el pueblo lo pueda aprender y cantar eso lo encontró la Tor y voy a leer sencillamente la síntesis porque no me puedo entretener demasiado el aristotelismo había dado entre los musulmanes de Murcia nuevos matices a la espiritualidad mística de los sufis espiritualidad en general disidente de la filosofía y teología ortodoxas entre los musulmanes de forma que los sufis de Murcia forman una secta disidente digamos herética en filosofía y teología con los musulmanes de forma que los persiguieron en Murcia los sufis fueron perseguidos me refiero a la escuela de Murcia a la que pertenecía Ibn Sabin que tanta influencia tiene sobre los cristianos y especialmente en los franciscanos ahora viene la torre Ibn Sabin lo escribo para que a quienes quisieran estudiarme y el siguiente que quitaré ahora es Sustari bien ya tenemos un nombre muy conocido Ibn Sabin es copiado entre los cristianos y Sustari es el que inspira la poesía vulgar de Raimundo Lul y Ramón Lul lo bueno es que por Ibn Sabin sabemos una cosa curiosísima estos musulmanes disidentes que a través de Aristóteles y su conocimiento habían querido popularizar y vulgarizar el saber teológico musulmán y habían caído por tanto en heresía y en excomunión por parte de los jerarcas musulmanes y habían escrito en verso lo que ellos sabían de Dios para que el pueblo lo aprendiera lo pudiera asimilar en árabe vulgar se constituyen como digo en secta es como vulgar estos musulmanes circulan por Murcia pasan por Cataluña recorren el sur de Francia y llegan a Italia y hasta Sicilia pero esto ya durante un siglo pero sorprendan si ustedes a principios del siglo a finales del XII en 180 85 según Lator esta secta era bastante numerosa no sabemos cuál tenía una cosa particular hablaban siempre en vulgar cuando corrían por populaciones latinas sur de Francia o España sabían hablaban la mayoría de ellos o el romante castellano o el catalán o el italiano siempre en vulgar siempre cantaban sabían llevar la riguela al lado cantaban en verso iban descalzos no tenían casa fija o sea que eran itinerantes vivían de lo que les daban llevaban puesto un sayal y una cuerda en torno a la cintura y al cabo de 20 años aparece Francisco de Asís otra vez tenemos otra correlación por tanto movimientos populares de reforma que dan Francisco de Asís movimientos populares de reforma que dan o que vienen de los musulmanes tienen de común son populares usan el vulgar cantan hablan al pueblo en verso visten pobremente contra los ricos y contra la iglesia no tienen casa donde estar y van recuerden el caso de Francisco de Asís el himno del sol el himno de las criaturas los datos y mis señores es una canción es un verso cantabile además es una forma árabe y es evidente después del autor que los franciscanos copió su espiritualidad su vestido pero sus cristianos que es muy claro además hay datos Madame Portier hace medio año que me escribió que había encontrado todo lo siguiente Madame Portier investiga muy bien sobre este tema No solamente es muy probable ya que Francisco de Asís conociera el movimiento sufí Ramón Llull lo conoció y lo admiró y lo copió Ramón Llull era filo franciscano, no lo fue nunca pero era muy amigo Pero sí hay estos datos siguientes Sabemos que en 1212, 1212, Egidio de Asís Un amigo de San Francisco franciscano, acompañó a Compostela a San Francisco y a Bernardo de Tinta Valle Egidio, era músico y poeta Sus poesías denotan, o sea, demuestran la influencia de Im Sabin Un compañero de Francisco de Asís por lo menos Y parece haber sido muy sensible a la influencia de la poesía árabe en español Recordemos que Ramón Llull escribía en árabe Y que los franciscanos le abrieron todas las puertas del sur de Francia y de Italia Por donde 50 años antes habían pasado los sufís Pedro Gallego, muerto en 1267, siendo franciscano en Bastila Tradujo del árabe algunas obras de Aristóteles Mas parece que le interesaba también la mística de Aristóteles y de los sufís Alfonso X, fíjense por donde van a dar un poco ahora Alfonso X le presentó al Papa para obispo de Cartagena Pedro Gallego Siendo consagrado en 1250 Alfonso X el Sabio Él mismo ofreció al Papa que consagrara obispo de Cartagena Pedro Gallego Este filo árabe que tradujo del árabe tantas cosas En música y en mística cristiana Alfonso X precisamente acusa fuertes influencias musulmanas Y a él dedicó en 1282 Su officium al mitue virginis Juan Gil de Zamora De cuya obra hay que preguntarse todavía Si es ella la que influye en las cantigas de Alfonso XIII Otro musulmán, otro árabe o filoártico Esto en temas ya de investigación final Como ustedes ven Aquí por dos cauces nos encontramos en lengua romántica La lengua romántica por tanto es la lengua del pueblo Pero lengua del pueblo que En los musulmanes es un pueblo que se separa del saber oficial Para ir con Aristóteles a un saber popular Y en los cristianos bajo la influencia de los musulmanes Es vehículo del romance de un saber popular Que supone protesta contra la iglesia Como con los musulmanes Que supone reforma de la iglesia Como el caso de los musulmanes Que supone una forma de vivir muy particular Vestir, desayar, correr, andariego por los caminos de Europa Llenarse los pies de polvo, sin sandalias Y vivir de lo que se le den como Francisco de Asís Y encima llevar en el seno todo el movimiento nuevo y laico Que supone Aristóteles con su saber experimental Que será el origen otra vez del conocimiento Nos faltan todavía dos datos Que vamos a ver en los próximos seminarios Espero que tanto lío de cosas No haya hecho un lío en ustedes Sino que sirva para abrir puertas Y ver cuantísimas posibilidades hay de investigación Y de conocer Por donde no conocíamos De que manera el renacimiento Es hijo auténtico de la edad media No una reacción Sino una verdadera producción Si quieren podemos abrir el diálogo Buenas que justamente los murcianos Según los textos de Latos Están diciendo continuamente O sea que el sufismo por ejemplo no es una religión Sino que es la religión de toda religión Es la verdad de toda religión Como debe decir por ejemplo cualquier cristiano Como decía Francisco de Asís Es curiosísimo Por este terreno nos perderíamos Porque es evidente que el muslimismo No solamente dio Aristóteles a Occidente Sino que le dio el franciscanismo Y le dio el renacimiento Eso es clarísimo Hay que revalorizar el mundo árabe Hoy se hace por ejemplo por la cultura O se hace incluso por la literatura árabe Por los grandes pensadores medievales Pero hay que ir también incluso a los movimientos populares El descubrimiento del pueblo Empezó en España y en los árabes españoles O sea me parece muy claro Los de murcianos Los de murcianos Se paran un chiquito Evidentemente o tres o cuatro O tres o cuatro Dos muy conocidos Los de murcianos Como son muy anteriores Y Ramón yo no estuvo nunca en murcia Los conoció O en el Rossellón O en Occitania O en Sicilia Eso lo diré el último día Posiblemente más en Sicilia Y posiblemente a través Esto lo sospecho yo En Montpellier A través del general de los cantistas O sea lo veremos por una carta Estos ya son detalles que están interesan al seminario Pero sí para seguir en la pista El general de los franciscanos Hace una recomendación de Ramón Muy curiosa Porque dice que su doctrina es Completamente Ortodoxa Y etapa Plena Y según el espíritu De Francisco de Asís Y nuestro propio espíritu Y cuando practican De Asís Y nuestro propio espíritu Es que es espiritual Desde la reforma Escrita Aquí lo era Los espirituales Sí que están bajo Directamente bajo los muslianes Atrás del musli mismo Yo no la conozco Claro Claro Esclavo árabe Es lo que Ramón Llull Sabe de los árabes Y lo que escribe el libro De contemplación Es árabe Es a través del esclavo Estoy bien claro Y el esclavo es después de Murciano Murciano no quiere decir Que naciera en Murcia Es la influencia musulmana Y además este esclavo árabe Es esclavo porque Mayorca había sido conquistada Y todos los moros Quedaron esclavos Pero era un gran maestro Le enseñó No la lengua Sino la ciencia árabe Porque el mismo Ramón Llull Y cuando este moro Lo intentó Blasfemar Ramón Llull Lo hizo encerrar Y pasó tres días De crisis Ramón Llull Que se moría de pena Porque estaba Entre el dilema Lo puedo hacer matar O lo puedo dejar vivir Lo tenía encerrado Si lo dejo vivir Habla semada Yo soy infiel a mi Dios Pero si lo mato Él me ha enseñado La teología Que yo sé No lo hizo matar Porque para que Dios Fue bueno Lo encontró Abortado Un buen día Pero claro que El esclavo árabe En Ramón Llull Juego en papel primario Esto lo ha estudiado Bartolomín Este ya definitivamente Es un caso de Historia De gran maestro Bartolomín domina el árabe Y no lo domina Solamente por hablarlo En el reino mayor Pero que hablaba Si no por lo domina Es algo El último día Vamos a decir algo Si Ramón Llull Es una pieza clave En este momento Es el primer hombre Del renacimiento Bueno en Italia Es que trata Pero entre nosotros Es Ramón Llull Aquí si quieren Yo he puesto algo Del arte Pero no lo voy a decir Y Dios puede aconsejar El libro que le aconseje El otro día Los que lean alemán Bueno está traducido En rito Ode Francisco de Asís Los orígenes Del renacimiento En Italia Hay que seguir La pista del arte Desde Holanda Para abajo Hasta Italia Y esto empieza Con Francisco de Asís Francisco de Asís Tiene la ventaja Pero otra vez Es musulmán De descubrir El paisaje Evidentemente Los itinerantes Descubren el paisaje Lógico Viajando por el mundo Es como se ve el paisaje El medieval No conoce paisaje No lo conoce El medieval Primero El descubrimiento El paisaje Entra en el renacimiento Cualquier que vaya A la capilla Sistina Se da cuenta De como evoluciona El paisaje Hasta el hombre Pues este es el descubrimiento Desde el paisaje Se llega hasta el hombre El paisaje Lo invade todo De principio Luego retrocede Y empieza el hombre Pequeño Y al final El hombre se come El paisaje Pues este es el renacimiento Desde el paisaje Se llega al hombre Por otra parte Además de los musulmanes De San Francisco Que adora el paisaje Y las criaturas Hay que reconocer Que ya San Bernardo Tiene una primera pincelada Del paisaje Y esto se hizo Con las cifras Los Los Occidentales Que iban A oriente Y volvían Los que volvían Que volvían Poquísimos Estos Habían estado en contacto Con un paisaje desconocido Y encima Con la geografía De la humanidad De Cristo Y por tanto Se descubre A Cristo como hombre En el siglo XII Antes era Dios A partir del XII Se fue como hombre Y al descubrir A Cristo como hombre Se descubre El valor del cuerpo humano Y al descubrir El valor del cuerpo humano Se descubre La bondad del cuerpo humano Hasta llegar Al desnudo total Del renacimiento A través de una contemplación De la naturaleza Bueno Hemos que aclarar Con esto Es que Grecia y Roma Conocían el paisaje Es la era media Que lo había olvidado Y conocían a donde Sobre todo Ten en cuenta Que si Si queremos ser fáciles Ahora diremos Que la era media Está presidida Por la catedral Y el renacimiento Por el palacio ducal Que es lo que siempre se dice O si se quiere La era media Tiene como centro a Dios Y el renacimiento Como centro al hombre Por lo tanto Estamos en una época Digamos Pagana Lo que pasa es Que Dios se ha quedado aquí Y el hombre Se ha quedado aquí Pero Gracias a Francisco de Asís Y a Bernardo El hombre que se queda aquí Sabe que aquí también está Dios Es el descubrimiento humano De Cristo Que está aquí a favor de Dios Con lo cual Las dos esferas Se hacen independientes Incluso la laica A veces le grita a la otra Porque es más poderosa que ella Y más noble Muchas veces Bueno yo no lo diría Eso ya no lo sé La iglesia es el hombre O sea Pero ya he hecho el ciclo Supongo que nos entendemos La edad media No conocía El paisaje Ni el hombre La edad media Primera La alta edad media La baja edad media Descubre el paisaje Del hombre Pero que antes de ellos Hubo épocas Como las humanistas De Grecia y Roma Que adoraron Del hombre O sea El cuerpo De los hijos Que adicen En esto tendremos El detalle Del renacimiento Así que una Que la literatura latina Nace En la visión Del hombre Es curioso El renacimiento No es un hongo Que nace Y recoge Lo griego Y lo latino Que eso es El renacimiento Sino que nace Hijo de la edad media Eso es La vuelta A Roma No se hace Contra la edad media Sino sobre los vectores De la edad media Eso es lo que está diciendo Es curioso Estamos curiosos Spengler Como sabe usted Lo estudian en dión En lo caso En el centro En las curvas De la comunización Y tal Que Grecia y Roma No tienen pintura Ni la podían tener Porque son arquitectónicas Son realistas Es una explicación Ya Hegeliana Si tuviéramos tiempo El último día Quizá podíamos Tener Que le pusieron A ver No se puede simplificar No se puede simplificar No se puede simplificar No se puede simplificar Sin duda Sin duda No se puede simplificar Pero decía que a lo mejor Al final Podríamos hacer un poco Los ciclos de Spengler Porque iluminan Todo método Van bien Si se toman Así Si se toman No Porque son Aproximaciones Pero si ayudan A entender la cosa Por lo menos La idea del idealismo Que es constructivo Y no es representativo Si ilumina un poco La visión de Grecia Por distancia Entonces habríamos que ir a festas En su origen En Murcia Bueno yo sé Solamente lo que dice El actor Porque como digo No está estudiado Y el único del mundo Que la estudia Que veo yo Que la estudia Es por quien Me dan por quien Me interesa Desde el punto de vista A Roselona Es sobre su defancia Y algún resultado Da de vez en cuando Cuando publica Cuando escribe Pero no tiene terminados Sus estudios La top Se limita A lo que yo tengo Me copié yo aquí Yo mismo publiqué Una serie de estudios De estos En estudios julianos Y también está la síntesis Esto quizá un poco mejor O más completa Entre los musulmanes Esto es el actor Entre los musulmanes El aristotelismo Había dado Nuevos matices A la espiritualidad Mística De ciertos sufís Aquí me acuerdo Que el actor Pone algunos textos O sea que empieza Por la espiritualidad Parece importante Que el aristotelismo Había dado Inmediatamente En espiritualidad Entre los musulmanes Pero una espiritualidad Que consistía Como era saber En pasar La idea de Alán La idea de Dios Suprema Manipulada Por ejemplo Por su profeta Y por los representantes En los almuesines Etcétera Etcétera Al cuerpo Todo está de pasar Al cuerpo Y lo hace pasar A través De una visión De Dios Cercano a nosotros En la mística Dios se puede experimentar Se puede experimentar Como Ramón Dullo Fiel Copia perfectamente Por la respiración Por la oración Por el éxtasis Por la disciplina Por el ayuno Por la pobreza Esto es la visión mística Segundo Esto influye En la literatura Porque los musulmanes Sufíes Hacen el esfuerzo De pasar Todo el saber musulmán A literatura árabe Vulgar Y sobre todo Los mejores Como son Im Sabin Y Shustari La pasan A verso Incluso Con la vihuela Le ponen Música Al verso Para que estos Para que el pueblo Además de De acercarse A la mística Entienda El saber de Dios Por tanto Es una vulgarización Del corazón Y ya no hay nada más Los textos Que pone al lado Son La transmisión Del saber En vulgar Con acentos De poesía Sobre todo De Jim Sabin Que era un gran poeta Y escribía dignamente Y luego Los jefes De estos movimientos Tenían como Peculiar Lo que he dicho antes Eran itinerantes Sin morada fija Vestían solo Sayal Señidor Y sandalias O iban Descalzos Vivían En extrema Pobreza Predicaban Y sostenían Que toda experiencia O saber místico Es transmisible Al pueblo Y se lo transmitían Como he dicho ya En vulgar Y a menudo en verso Para que el pueblo Retuviera con más facilidad Su enseñanza Decían Que Dios No puede caber En un cuerpo Engordado O lleno de vida O sea que Contraer la literatura De antes Los curas gordos O la gente gorda No puede entender Nada de Dios No Se refiere a la pobreza Evidentemente La gordura Es un símbolo De riqueza De bienestar De poder Que es lo que tenía En cancela Eso es todo Lo que tengo En cuenta De un saber Bueno Bueno Los sufíes Tienen iluminación Unito En la iluminación De Dios Ahora Si usted se refiere A la iluminación De los Sabios De Ramón de Israel Yo tengo que decirle Que hay toda una tradición Medieval Que no hay Que es humana De iluminación Y aparece por primera vez En Jardín de Pior El gran monje calabrés Que está en la En la familia de Dante La base calabrés El espíritu profético Rosario Este era Apocalíptico El profecito De todo el mundo Este recibió Una iluminación Y explica Cómo La recibió La recibió Una tarde Al ponerse el sol En un bosque Junto a una frente Le apareció Un ángel De extraordinaria belleza Y En Bueno Y habló con él Y cuando acabó de hablar Que fueron dos minutos Era Había pasado un minuto Cuando él se fue al monasterio La gente le había estado buscando localmente Porque El ángel le habló unos minutos Cuando acabó de hablar Y fue al monasterio Había pasado un minuto Lo a Había pasado un minuto vamos a entrar en la parte de abajo y es un estudio de la prof